Yo no creo en la suerte, yo no creo en la casualidad, yo creo en un plan perfecto del Dios Todopoderoso Y si estás aquí, te aclaremos una cosa, Dios te trajo Imagínate, que el diablo te haya dicho, oye, vístete, vamos a la iglesia Eso no sucede Entonces, si estás aquí, amigo, amiga, Dios te ama y una vez más te va a extender otra oportunidad Sé sabio, sé sabia, logra la oportunidad Yo voy a dar mi testimonio, y lo que yo voy a decir esta noche tiene mucho que ver con la iglesia Soy hijo de pastor Si le queda el saco, lléveselo porque ahí viene el frío Lo va a necesitar Yo nací dentro de un hogar no normal La casa pastoral no es normal Hay ciertas leyes que se establecen dentro de la familia pastoral que no se aplican a los demás hogares Por ejemplo, en mi casa somos cinco, tres mujeres, dos hombres Mis hermanas Siempre andaban fuera de moda Si la moda era de traer la falda arriba de la rodilla, ellas tenían que traerla abajo Y si la moda era de traer la falda abajo de la rodilla, ellas tenían que traerla arriba Hay siempre con un chongo He buscado la lectura bíblica del chongo, pero no Ahorita no la he encontrado Mi hermano y yo, les conté, somos muy diferentes A mí siempre me ha gustado el cabello así cortito Mi hermano siempre le ha gustado el cabello un poco más largo Llegaba a la iglesia y me decía una hermana Usted lo que debe hacer es vestirse como dice la Biblia Pero mi cabello, gracias a Dios que ya inventaron la gel y también la super glue Ahora ya Pero si no me pusiera yo la gel Mi cabello siempre glorificando a Dios Bendición de Dios, bendición Pues yo llegaba a la iglesia y la hermana me decía Mira nada más el hijo del pastor, estilo punk Y le digo, cálmese hermana, cálmese Porque Siéntate y me sentaba en la banca de enfrente Porque esa también era una de las leyes Los hijos de los pastores tienen que sentarse en la banca de enfrente Y luego mi hermano Llegaba a la iglesia con el cabello largo Y la hermana Mira nada más el otro Hippie Y mi hermano adrede le hacía Aventar el greñero y piojos volaban Usted lo que debe hacer es cortarse el cabello como dice la Biblia Y mi hermano contestaba Yo estoy leyendo la historia de Samson Darle gusto a la iglesia Te vas a volver loco si tratas de hacerlo Yo no podía jugar con ningunos niños de la vecindad Tenía que jugar con los niños de los hermanos de la iglesia Mi papá dice que conocía a los hermanos en la iglesia No es cierto Pero yo si los conocía Porque yo vivía en las casas de ellos Por ejemplo un día normal Yo iba a la casa de una de las familias Y papá decía ¿Dónde vas? Voy con la hermana Para allá a la casa Ok vaya mi hijo Ahí si puede ir Iba yo Y llegaba ¡Hermana! ¡Hermana! Salía ¿Qué quieres? Uno de mis amigos se llamaba Ismael ¿No usted Ismael? Sí, 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 está, pero está comiendo Quiero jugar con él Mira, acabo de trapear la casa Así que vete por allá, vete por allá Vete, vete por allá Espéralo allá atrás Ya estoy atrás ¡Hermana! ¿Qué quieres? ¿No me da un vaso de agua? Ahí está la manguera A ratito ya salía aquel Con una soda Estaba comiendo Ah, ok Ese es un día De visitación A la casa de una familia De la iglesia Sin mi papá Ahora Con mi papá Llegaba a la misma casa Llegaba ¡Ay, hermano! Me pescó aquí Leyendo la Biblia ¡Qué bonito niño! Yo a Drede Buscaba un charco Y entraba a la casa De la hermana ¿Quieres un vasito de agua? No Quiero soda Yo sí conocí a las familias A mí también me dijeron que Pues Que los hijos de los pastor Siempre tienen que estar En todos los cultos Y mi papá Más o menos Como el pastor de ustedes Cultos Todos los días Salíamos de la escuela ¡Córrele! Porque éramos los músicos De la iglesia Y toque, 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 toque Pero después de tocar Decían ¿Qué van a hacer? Amá Tengo que hacer la tarea No era cierto No era la tarea Pero nos salíamos Y había patio Mi papá recogía diezmos Dentro de la iglesia Y yo recogía diezmos En el patio Y el que no pagaba Sus diezmos No había privilegios Básicamente con su mamá También tenía mis diáconos El que no pagaba Sus diezmos Diáconos ¡Húchila! Pues se dieron cuenta Que andaba recogiendo Frenditas yo allá afuera Y me aventaron para adentro Yo le dije al pastor Pa Nadie debe de sentarse En las bancas de menos atrás Así que yo me voy a encargar De que nadie se siente menos atrás Está bueno hijo Este trabajo te lo voy a dar a ti Entraban los niños A la iglesia Y los niños Cuando traen dinero Son muy inquietos Y cuando traen dinero Comienzan a Ese sonido para mí Era como un sonido angelical Bienvenido A la casa de Dios Hermano Pásale Y los sentaban En la bancada de menos atrás Comenzaba el culto Y comenzaban las apuestas Dime a cualquiera De estos hermanos Que están aquí Y yo te lo voy a remedar Exactamente Si no lo remedo En ese tiempo Apostábamos un 20 Un 20 ¿Se acuerdan del 20 de esos? Grandotos Así que Tienes que tener cuidado Porque si se te cae en un pie Y llegamos ahí Y dice Bueno mira Aquella hermana ¿A qué hermana? ¿Cuánto? ¿Un 20? Órale Ya estás Otro de mis diáconos También era mi tesorero Agárale el 20 Porque luego no paga ¿A cuál hermana? ¿A aquella? Ok Ahí te va Mira Se va a levantar ahorita Y va a decir ¿Por qué? De esta manera Se crea Se crea En la cabeza Se fue en 36 hermanos Están orando por mi hijo ¿Por qué? Es un demonio Es un demonio Y se sentaba Se levantaba la hermana Igualito como la hacía yo Lo hacía ella Venga el 20 Se dieron cuenta Que estaba haciendo apuestas Y pues para la banca Enfrente otra vez No pues ahí me dormía Cuando realmente me pegó Lo que estaba sucediendo Dentro de la iglesia Fue un día muy frío Papá se levanta Y dice Hijo Anda levántense Los voy a llevar a la escuela Sí papi Sí Y ya vamos Y él prendió el carro Y el calentador Y ándenle Apúrenle Ya estábamos Sonó el teléfono Papá contesta Sí hermana Sí No, 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 no No se preocupe No se preocupe Ok Sí yo sé hermana Yo sé Yo sé Y colgó Hijos Se van a tener que ir de pie Porque es una emergencia Y tengo que ir Y tengo que ir No papá No se preocupe Mamá rápido Nos puso otro suéter Y ahí vamos Y yo iba caminando Para la escuela En el frío Cuando de repente Miré que viene Al carro de papá Dije Ay gracias Señora Viene papá El problema fue Que pasó papá Y el carro iba lleno De los hijos De los hermanos De la iglesia Estaba muy frío Para que los hijos De los hermanos De la iglesia Se fueran a pie Y mi papá Era el taxi Cuando yo vi Que pasaron Todos esos niños En mi corazón Sentí A tu papá Le importa más La iglesia Que a ti Bien Y allí en la calle Algo sucedió Dentro de mi corazón Un odio Contra la iglesia Porque la iglesia Me había robado A mi papi Nosotros los hijos De los pastores Tenemos un problema Nosotros No tenemos Pastor Es mi papi Cada vez Que hay juntas En la iglesia Yo miraba Como insultaban Al pastor Le gritaban Y muchas veces Los niños No entendemos esto Porque los adultos Levantamos un poquito La voz Nada más Para demostrar Un poquito De autoridad Es que yo Pienso Hermano Cada vez Que yo oía eso A quien insultaban Era mi papi Era mi superman Era mi héroe Si a como es posible Que a mi papá Quiere dedicarle Tanto tiempo A esta gente Que ni siquiera Lo valoriza Y yo que carato Le estoy diciendo Que lo quiero No invierte Tiempo en mi Como nosotros Nacimos aquí En Texas Para poder Un niño Que ha nacido En Texas O en Estados Unidos Estudiar en México Cuesta mucho dinero De la misma manera Si un niño De México Quiere estudiar En Estados Unidos Se requiere Un buen billete O arreglar unos papeles Pues mi papá Ganando pesos No podría pagar Más escuela allá Así que tuvimos Que venir a Estados Unidos Porque aquí Pues todo es gratis Para el ciudadano Ganando pesos Fuimos a dar A una colonia Pues Donde vivía Pura gente fresa Nosotros éramos Los únicos piña Esta colonia Está en McAllen Se llama La Paloma Esta colonia Ni la policía Entraba En las noches ahí Ahí se traficaba Mucha droga Y a los 11 años Ese fue La casa Que papá consiguió Para nosotros vivir Pues mi papá Tan ocupado En Reynosa Donde tenía la iglesia Todos los cultos Mi padre también Ha trabajado en la radio Tiene 38 años Trabajando en la radio Y este año Con prestigio En honor lo digo Dios me lo ha prestado Con vida y salud Y ya va a cumplir 50 años En el ministerio Pues tan ocupado Así en el ministerio Mi padre Que No tenía tiempo Para estar en la casa Así que La calle Se convirtió En mi amigo Cuando vivíamos en Reynosa Yo boleaba Vendía paletas Periódico Y cuando crucé Para este lado El negocio Era virgen Nadie Emboleaba Gloria a Dios Y luego me di cuenta Que hay unas maquinitas Acá en En Texas Que le echas Una peseta Y todos los periódicos Que están ahí Son tuyos Así que yo Comencé a agarrar Periódicos Agarré mi cajón Y me iba por las cantinas ¿Qué? Periódico Lo boleo Y el negocio Floreció Muy pronto ¿Y tú qué haces Aparte de esto Muchacho? No pues Bueno Toda la semana voy a la escuela Y luego después vengo a bolear Pero los domingos Tengo que estar allá en Reynosa Porque los domingos Mi papá es pastor Y yo tengo que tocar Yo toco el bass Tú tocas el bass Yo toco el bass Yo toco la guitarra Y este Ahí estamos nosotros Todos los domingos más Todos los domingos Oye Ahí te va Mira Tú todos los lunes Vienes y me boleas Y te compro un periódico Si elige Usted es cliente seguro Del lunes Mira Tú tráeme un kilo De tortillas Junto con el periódico Y la boleada Y te doy 50 dólares A poco a poco 50 dólares 50 dólares Y bueno Más que la tortillería Que a mí me gusta Si no quiero un paquetito De cocaína Llegamos al puente Y pues yo iba con el pastor ¿Cómo está hermano piña? Mi hijo Es mi hijo Muchacho Pórtese bien ¿Qué llevan? ¿Tortillas? Pero a los dos años Que me di cuenta Que No eran tortillas Tuve que aumentar El precio Del viaje El problema es Que tenía 12, 13 años ¿Qué haces? Ahora con 100 dólares Por semana El único vicio Que yo tenía Eran chicles Y chocolates No podía comprarme ropa Porque luego tenía que decirle A mi mamá De dónde comprar la ropa ¿Y con qué? A los 15 años Yo ya estaba adicto Yo ya estaba adicto A varias drogas El problema El problema es que La droga Comenzó a crear otra clase De espíritu en mí Y una rebeldía Y un coraje más grande Contra la iglesia Porque yo no miraba A mi papá Yo nunca tuve juguetes Los juguetes míos Hermanos Eran estos Micrófonos Bocinas Batería Guitarra Base Mi papá Todo el dinero Que caía en sus manos Lo invertía rápido En instrumentos Cada navidad Me decía mi papá Hijo Los regalos van a venir Por fe Papá No papá No es por fe Es por feria jefe Por feria Clávese un sobrecito De los diezmos Y cómprenos algo Hijo Eso es dinero de Dios Ese es dinero Del siervo de Dios Papá Usted tiene Hijo Por favor No hables de esas cosas Dios nos da este dinero Para nosotros Invertirlo en la obra Y mi corazón Endurecía más Un día Llegué a mi casa Y no me acuerdo A que horas llegué Recuerdo que mamá Tuvo que recogerme De De la terraza Y yo queriéndome levantar Queriendo hacer algo Pero ya La droga Me traía tan torpe Que no pude hacer nada Y me quedé tirado Y Quise hacer algo No pude Mamá llorando Me acuesta en el sofá Se hinca a orar Y dice Señor Que he hecho mal Que he hecho mal Y yo escuchando Esa oración Bajo la influencia De la droga En realidad Hermano Es un demonio Estás endemoniado Cuando estás poseído De esa droga Le di un puntapiá A mamá Fue a dar al piso Y se levanta Y dice Nadie me va a impedir De orar Rependo Satanás Y que se hinca otra vez Y yo me volqué Con coraje De ahí en adelante Yo dije Ojos que no ven Corazón que no siente Yo no tengo nada Que hablar En contra de mis padres Si alguien me pregunta Dime a alguien Que ha vivido Como Cristo Sin pensarlo dos veces Mi papi Dime quien es La mujer virtuosa Aquí en el planeta tierra Mi mami Por consejo Y por ejemplo No quedó Yo había hecho Una decisión De destruir Mi vida Viendo la televisión De repente Comercial que decía Be All you can be You talking to me No me gustó Porque andaban Tirándose de panza Con pistolas No, no, no Eso no, eso no Pero me gustó El otro comercial Que decía It's not just a job It's an adventure No solamente es un trabajo Es una aventura La naval Yeah Y luego me enseñaron Los barcos Los Cruise boats Que tiene Y dije Oye Está bueno Este barquito Fui a hablar Con el que está ahí Firmando contratos Para entrar al ejército Y dije ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo me tardo Para darle la vuelta al mundo? Dijo Mira Unos 10 años Chele hay 10 Vámonos De veras ¿Cuántos años tienes? 18 No digas más Aquí no necesitamos Firma de tu papá De tu mamá De nadie Tú ya eres Mayor de edad That's right That's right Fírmale aquí Compadre Y no le dije nada A mi mamá Y no le dije nada A mi papá ¿Cuándo te vas? Gradúo este día A las 10 de la noche Ya estoy en mi casa A las 12 de la noche Ve recógeme Vámonos ese mismo día Que graduó Ok No pues graduamos Estábamos en la graduación Nos fuimos a la casa Estábamos en una cena Y de repente Estaba ahí un sargento En la casa Ven piña Oh A sus órdenes Listo Listo Mira Aquí llevo el cepillo de dientes Y a las 2 semanas Lo puedo tirar Porque me vas a dar uno nuevo Dijiste ¿verdad? Esa ropa que traes La vamos a poner en una bolsita De plástico Y si quieres la quemamos Y aquí en adelante Te vamos a dar todo Te vamos a pagar Te vamos a dar ropa Te vamos a dar todo No hombre Amá Ahí nos vemos Amá Mi mamá Ay mi amor No mi vida Yo te quiero mucho Amá, mamá No, no estoy llorando Amá ¿Vos crees que se me olvidó Los escobazos que me daba? Ella llore y llore Mi papá Muy Papá siempre es serio Y Nunca le he ganado Se me acerca Y me dice Ella lleva todo Ah Siepa No se le olvide Llevarse a Cristo Ay Nomás sentí La apuñalada Le dije Ah Nos vemos viejo Me fui Siguiente día Llegué a San Diego California Me recibió Quiero decir Un hombre Pero Estaba bien grandote Los brazos le colgaban Hasta el piso Respiraba muy fuerte Nada más sentía Que se me dividía El cabello acá arriba Y ahí estaba yo Tú sabes Quién soy yo Mi amigo Te voy a decir Quién soy yo Para que nunca Se te olvide Si, si, si Si De aquí en adelante Yo soy tu mamá Yo soy tu papá Yo soy tu tía Yo soy tu abuelita Yo soy tu abuelita De aquí en adelante Yo soy todo lo que tú vas a tener En toda la vida Yo te digo Cuando te levantas Cuando te acuestas ¿Cómo te vas a abrochar los zapatos? ¿Cómo te vas a cepillar los dientes? ¿Cómo te vas a cortar el cabello? ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cuánto vas a acostar? ¿Cómo vas a comer? ¿Y cuándo no vas a comer? ¿Cuándo vas a caminar? ¿Cuándo vas a correr? ¿Cuándo vas a encar? ¿Cuándo vas a brincar? Cuando yo diga Tú lo haces ¿Entendiste? De acá de adentro Salió una palabra que dice Mami Yo pensé que mi mamá era gritona Y regañona Si usted cree que su mamá es regañona Métese la militar Un angelito de Dios Que tienes en la casa No, pues No, pues Para comenzar Comenzar Pelón Ahí se fue la vanidad Te rebajan el orgullo A cero Yo jamás había visto Que se levantara el sol en la mañana Yo como todos los jóvenes Me levantaba bien temprano Tres, cuatro de la tarde Pero yo decidí algo Voy a destruirme Pero que no lo vea mi mami Y que no lo vea mi papi Porque cada vez que me miraban mal decían Mira como anda el hijo del pastor Nunca decían Mira como anda Benjamín El hijo del pastor Y agarraban a mi papá Y eso me dolía Eso de que Ojos que no ven, corazón que no siente Eso no es verdad Porque las mamás hasta parece que tienen un radar en la cabeza Saben exactamente donde están los hijos a toda hora Y muchas veces me quería esconder Yo iba para la casa de un amigo No estaba Benjamín aquí Y mi amigo No, no Yo metido en el clóset Y comenzaba el radar de mamá ¿Qué está haciendo yo en caminar? Andaba buscando unos zapatos Andaba buscando unos zapatos Andale Váísele para la casa Así que si tú piensas que vas a engañar a tu mamá Por favor Tu mamá conoce todos tus gestos Conoce todo de ti Por nueve meses La trajita es caminando como pingüino ¿Quieres engañarla? Por favor Y luego mi mamá decía No sé si la mamá de ustedes hacía esto Pero mi mamá decía Me está echando mentiras ¿Qué ama? ¿Qué? No, 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 mira No te preocupes A mí Dios me revela todo Y luego me decía Si me estás diciendo la verdad No te preocupes Pero si me estás echando mentiras Preocúpate Y yo Ok Benjamín Mándeme a los ojos Y yo le decía Yo no fui a mamá Yo no fui Yo no fui a mamá Yo no fui a mamá Que me mire a los ojos Yo no fui a mamá Yo no fui Yo solito me descubría Y luego cuando realmente no fui Me decía Amá Mire Yo no fui a mamá Estando yo en la militar Yo no me reporté a mi casa por dos años Ni una carta Ni una llamada De lo que supe De lo que supe fue Que durante esos dos años Mi madre Estaba al hospital Como tres veces A puro desvelo Pura preocupación Y no comía A los dos años Yo me encontraba En Israel Estuve a bordo De un barco Que se llama Dwight D. Eisenhower Es un aircraft carrier Es un puerto avión Y estando a bordo de este barco Comenzamos a visitar varios países Portugal, Italia, Grecia, España, Egipto Y esta vez me tocó estar en Israel La tierra santa Donde mi padre del púlpito predicaba Y decía Donde Cristo había caminado Donde Cristo había nacido En lugar de ir a disfrutar Muy pocos Muy pocos salen de esto Piña ¿Qué hago? Digo mira Háblele a tu pastor Háblale para que él Entonces venga Ore por ti Y ya Es como le voy a hablar a mi pastor Si el pastor es mi papá Bueno, denme el teléfono Llamé Contestó mi papá Y colgué ¿Qué pasó? No, nadie contesta Bueno, sigue tratando Ahí te dejo el teléfono Llamé otra vez Contestó mi papá Colgué Pero no me voy a esperar Para las seis de la tarde Se va para la iglesia A las seis de la tarde Hablé Contestó mamá ¿Cómo está mamá? ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo estás? Estoy bien Ay Nunca se te ha quitado Lo mentiroso Dije no Es cierto mamá Te estoy echando mentiras Te llamo Porque estoy en Israel En la tierra santa hijo Sí mami ¿Cómo está por allá? El problema es que No he tenido la oportunidad De ir a ver nada Llegué a Israel Y me introdujeron A una Una droga Estoy en el hospital En un sobredosis Solamente te llamo Y solamente te llamo Para despedirme Hijo Y ya aceptaste a Cristo Como tu salvador Hijo Señora Me estoy muriendo Y usted quiere presentarme El plan de salvación Por favor No te estoy presentando No te estoy presentando El plan de salvación Hijo Entonces Contéstame Y aceptaste a Cristo Como tu salvador No Entonces No te puedes morir Porque Porque a mi Cristo Me prometió Que seré salva yo Y toda mi casa Hijo Tú estás sentenciado A ser cristiano Quieras O no quieras Porque mi Cristo No miente Entonces Si no acepto a Cristo No me muero No te puedes morir No ama Yo no quiero aceptar a Cristo No hice mi decisión de fe Y Dios me levantó De la cama de muerte Cuando Dios Hace una promesa Él no es hombre Para mentir Él cumple Todas Sus promesas Yo comprendí algo Que Dios Le había dicho A mi mamá Ciertas cosas Y quien sabe Que es lo que piden Las mamás Aquí en el altar Pero le aseguro Que no son cosas chiquitas Me imagino Dios Ey cuídenlo aquel ¿Dónde va? ¿Quién sabe ¿Dónde va? Dios Yo no quiero cuidarlo Tengo que cuidarlo Aquella señora No se calla Está ore y ore Que le cuide al hijo Tengo que cuidarlo Yo ya le prometí Así que ustedes Vayan y cuídenlo Dios Pero si tú supieras ¿Dónde se mete Dios? Que vaya y lo cuide Ahí andaba yo En las cantinas Y los ángeles De Jehová Cuídalo 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 ¿Qué podría pasar Si yo tenía Una mujer hincada Intercediendo En oración Enviando Quién sabe Cuántos ángeles A que me cuidaran Mamá No se detenga De orar Siga intercediendo Por sus hijos No se por qué Bueno Ahora si lo se Pero antes yo no sabía Por qué Donde quiera que yo iba Siempre caía en gracia Con alguien Y esta vez Yo caía en gracia Con el capitán Del barco Dice mire No se preocupe Yo me encargo De su recámara Yo me encargo De todo Y yo aquí Y a cada quien Les dan unos trabajos Extras en el barco Por ejemplo Lavar vasijas Pelar papas Trapear Barrer De todo esto Y hay quienes Hacen las recámaras De estos De los oficiales Y yo me encargaba De hacer la recámara Del oficial De lo que era el capitán Pues ahí caía en gracia Y él se dio cuenta Que a mí me habían pescado Con droga Automáticamente es Te sacan de la militar Sin honores Sin nada El capitán Me dijo Mira piña Te voy a hacer Una proposición Firma aquí Y lárgate Personas como tú Yo no quiero en la militar Te voy a enviar Con honores Te quedas una semana Y te aseguro Que así como soy amigo contigo Seré tu peor enemigo Dije no Pues así por las buenas Firmo En lugar de hacer los 10 Hice solamente 6 Y los últimos 4 Los hice de reserva O sea llegué a la casa En un domingo Y llegué con el uniforme Y todo Llegué Y ¡Má! ¡Má! 6 de la tarde Domingo Están en la iglesia Que me quito el uniforme Que me pongo La corbata Y llegué a la iglesia No Se acabó el culto ¡Hijo! ¡Amá! ¡Hijo! ¡Amá! No pues Ya llegó el hijo Del hermano Piña Llegué al culto Oye muchacho Pues no hay quien Toca la guitarra Pues órale Lléguenle ¡Sí pastor! Y entonces mi papá No estaba de pastor Tenían otro de los Que él había disipulado Sobre liderazgo Ya en la iglesia Y ahora la guitarra Encantado la vida Ese lunes Fui a visitar Mis amiguitos De la escuela Y uno de los líderes De ahí de la colonia Lo habían pescado Con droga Y hacía falta Un líder Y nadie quería entrarle ¿Yo? ¿Tú qué? Yo le entró Deme en tres meses Y si en tres meses No les demuestro Lo que yo estoy Por lo que estoy votando Pues eligen a alguien más Ok Ya está Pues de todo modo Nadie te conoce aquí Piña Tú ya te fuiste Ni récord tienes Bueno La manera que vamos A administrar esto Ahí les va El único tiempo Que vamos a traficar Es los miércoles Y los domingos Nomás esos dos días Nomás esos dos días Los demás Ustedes pueden dedicárselo A su familia Ok ¿Dónde? En el culto Ahí nos vemos En la iglesia El miércoles ¿Qué no he notado Que en la iglesia Hay tanta paz Que hay hermanos Que hasta se duermen En el culto? Mi carro Dame las llaves Ok Y los que están aquí Que andan mal No te agarrando ideas Se iban la droga De ratito Pues no se llena La iglesia de jóvenes El pastor dice Mira nada más Benjamín tiene Dos semanas De estar aquí Y mira Hemos batallado Tanto con estos jóvenes En la colonia Y Benjamín En dos semanas Ya los evangelizó Y aquí están todos Gloria a Dios Pastor Pues me nombraron Presidente De los jóvenes Nadie me preguntaba Oye y este es cristiano Y ahí comencé A sentir algo yo Payback time Ahora Ahora Me las voy a cobrar Comencé a agarrar textos De aquí de la Biblia Y enrollaba cigarrillos De marihuana Con las páginas De la Biblia Marihuana sagrada Y yo conozco Y yo conozco Mire con mucho respeto Lo digo Aunque eso decir De respeto Yo creo que no es Pero Yo conozco raza Bien marihuana Marihuana Marihuanos Mire De primera clase Ellos me decían ¿Sabes qué piña? A mí dime marihuana A mí dime borracho A mí dime callejero Men pero ¿Sabes qué? Yo con la Biblia Yo con eso Yo con Dios No me meto Yo con Dios No me meto No hay Dios No hay Dios Pura onda De la raza ¿Sabes qué? Yo con eso No me voy a meter No, no, no Comencé a traficar También y comenzaba A cruzar el puente Y dentro de la Biblia Yo cargaba Los paquetes de cocaína Pasábamos el puente ¿Cómo está pastor? Muy bien Mi hijo ¿De dónde viene? El culto En los cultos Abre la Biblia En el Salmo Ahí hay una bendición Para tu vida Ahí está El paquetito de cocaína Se dieron cuenta En la iglesia Mi papá me llamó Y me dice Hijo Usted me ha traído Mucha vergüenza No le contesté La iglesia me ha pedido Que usted se retire Y jamás pise la iglesia Con permiso De ahí en adelante Papá dijo Que si nunca va a la iglesia ¿Cuándo va a escuchar palabra? Y él cada rato Hijo ¿Cuándo vamos a la iglesia? Papá Mire Ya no discutamos esto Cada vez que platicamos Este punto Usted y yo Entramos en conflicto Y nos vamos a disgustar Ya no quiero hablar de eso Por favor No me invite Pero un día llegó papá Tan emocionado Hijo Tienes que ir a la iglesia Conmigo ¿Qué? A poco Que trajeron Un evangelista Allá de Macalente Acá es que está bien precioso Y va a predicar No, 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 no No, no, no Hijo Este no es ningún culto Es más Ni siquiera Ni te tienes Tienes que quedar al culto Entonces ¿Para qué me estás invitando? Hijo Ya encontré a mi nuera ¿Cómo va? Mi hermano está casado ¿Para mí, papá? Hijo 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 Dios Me dijo que esa es mi nuera Gloria a Dios Apá Ahorita Espérate, cálmate Y que me alisto Que me pongo la corbata Y yo me voy para el culto Bien desesperado Un tal hermana, papá Un tal hermana, papá Un tal hermana Ahorita viene, hijo Ahorita viene Ahorita Todavía no la veo Todavía no la veo Y de repente Ella trabaja Ella cantaba en el coro Y estaban orando en un cuartito Y que va saliendo Y dice Hijo Ahí viene la hermana Que la voy viendo Aleluya Le dije Apá Tiene un templo El Espíritu Santo Bien bonito No, pues que me le acerco Hermana Dios le bendiga Conmigo No, pues de ahí en adelante Al culto Conocí también A la mamá de ella Pero cuando yo conocí A la mamá de ella Hice puntos Porque pasó El platillo De ofrenda Y yo miré Que estaba atrásito De mí Y saqué un billete De 100 Y me hice así Para que viera Mamá Papá Cuando alguien Ande rodeando Ahí la casa de usted Que quiere ver Una hija O que quiere ver Un hijo Invítelo a cenar Hágale preguntas No cree usted Que es un poquito raro Que el muchacho Traiga caro del año Ande bien vestido Traiga bastante dinero Y no tiene trabajo Pregúntele No, pues me casé No, pues me casé La luna de miel Duró Un año Ella no conoció Su apartamento Por todo un año Ni abrió Ni un regalo De boda Por ese año Ella se dio cuenta Con quien se había casado De hotel De hotel En hotel De bodegas En bodegas Muchas veces Durmiendo en costales De marihuana Y muchas veces Durmiendo en hoteles Muy lujosos Ella lloraba mucho Muchas veces La corrí Si no le gusta Vámonos Con su mamá Y ella me contestaba No me puedo ir ¿Por qué? Es que yo oré Yo oré Y Dios me confirmó Que si me casara contigo Entonces Si Dios se lo confirmó Sujétese Y de ahí en adelante Yo voy Y hago lo que yo quiero Mi mujer sujeta Hago lo que me dé la gana Y mi mujer sujeta Me dicen Hermano Lo felicito Porque su esposa Es muy sumisa Yo no dije Que era sumisa Yo dije Sujeta No me Está bien enchilada Igual que la de usted No puedo salir Porque se enoja